A pocos kilómetros del Parque Nacional de los Volcanes en Hawái, estamos alojados en esta hermosa cabaña detrás de mí, Kuono. Voy a hacerles un recorrido de este lugar y de los hermosos paisajes que Hawái nos ofrece, así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? Estamos en la gran isla de Hawái nuevamente. Es una isla muy, pero muy bonita, con diferentes terrenos y belleza natural para explorar. Disfruté mucho mi estadía aquí. Estamos en Kuono, en esta hermosa cabaña que tengo detrás. Realmente le recomiendo este lugar a cualquier persona que quiera visitar este Parque Nacional o la gran isla de Hawái. Si quieres quedarte aquí y reservar esta propiedad, el enlace está abajo. Puedes acceder a él y hospedarte aquí en Hawái. Jeff, el anfitrión y propietario de este Airbnb, es el que diseñó esta hermosa pieza de arquitectura. Según el libro de visitas, el exterior de Kuono se inspiró en las modernas cabañas marítimas de Norskot, en Noruega. Y se diseñó para que parezca un barco moderno, brillando en contraste con el denso bosque de ojía. Los elementos exteriores de la propiedad se integran perfectamente en los límites del terreno con un camino de entrada de rocas, un paisaje autóctono y zonas para sentarse al aire libre niveladas con rocas desprendidas durante la preparación de los cimientos. El suministro de agua viene de un sistema de captación y una estación de bombeo protegida con un entramado de cedro. Este lugar fue pensado minuciosamente desde su diseño y construcción. Me gusta mucho la cabaña, tiene estilo. Tú mismo podrás ver toda la belleza que este lugar tiene para ofrecer cuando te alojes aquí. Pero esta casa es casi... una casa pequeña. Cuando entras parece grande, pero está justo en el límite entre una pequeña casa y una pequeña cabaña. Podríamos decir que es una cabaña pequeña, pero mejor empecemos el recorrido, entremos para conocerla. Al atravesar la puerta lateral aquí atrás, con lo primero que te encuentras es el espacio de la cocina. Es un espacio bastante pequeño para una cocina, pero sin dudas tiene todo lo que podrías necesitar. Tiene un horno aquí a la izquierda, los productos para el café, algunos estantes abiertos arriba con un microondas y todos estos armarios tienen utensilios de cocina y todo lo que necesitas. Y por supuesto, el fregadero y la ventana aquí del lado derecho. Justo en el centro tienen muchísimas cosas para los huéspedes. De aquí tomé este libro de visitas súper informativo sobre la casa y las opciones de cosas para hacer en los alrededores. También dejan algunos bocadillos muy deliciosos y una postal muy linda para que envíes a casa. Continuamos, llegamos a esta puerta justo enfrente en donde se encuentra el cuarto de baño. Es un baño muy grande con mucho espacio, me encanta su diseño moderno y elegante que también se extiende en el resto de la casa. Aquí a la derecha está el tocador y luego el inodoro del otro lado junto a esta magnífica ducha. Y además a la izquierda hay un combo de lavadora y secadora, lo que es genial. Hay algunos estantes por encima con algunas cosas adicionales que puedes necesitar, algunos productos y mantas. Este baño es muy grande y moderno. Salimos de allí y ahora entramos en la otra mitad de la cabaña, que es la parte principal, con la sala de estar y el dormitorio. Este lugar es absolutamente enorme con los techos abiertos, hace que parezca mucho más grande. Por aquí a la izquierda está la sala de estar. Aquí hay un sofá que también podría ser usado como cama. Es lo suficientemente grande para que alguien duerma en él. Hay una mesa de café frente al área de la televisión. Aquí tiene una pequeña mesa de comedor para dos personas. Realmente me parece muy acogedor. Y es perfecto para descansar por las noches y ver... El mandaloriano, como hicimos nosotros. Del otro lado está el espacio para dormir con esta enorme cama tamaño king en el centro. Me encanta el marco de madera de la cama, que hace juego con las mesitas de noche de cada lado, que son muy prácticas. También hay un armario para guardar todas tus cosas. El ventilador es... realmente hermoso. Y creo que el aspecto principal de esta área es toda esta pared de ventanas que da la zona del patio al aire libre. El lanay y todos los hermosos árboles que están justo enfrente de la cabaña. Esta enorme puerta corrediza te lleva a la parte exterior. Es la puerta corrediza más grande que vi. Y también hay una mampara, si quieres que entre algo de brisa. Creo que estamos a unos mil metros de altura. Quizás me equivoco, pero es más o menos eso. Así que no hace tanto calor como en las zonas de playa. La brisa que entra y sale es muy agradable también. También hay persianas en las ventanas para cubrirte por la noche. Echemosle un vistazo a la zona del patio. Cada vez que atraviesas la puerta corrediza, te sentirás en tu propio mundo. Comenzando aquí en el lado izquierdo, que es probablemente una de mis partes favoritas, aquí está el jacuzzi. Entran dos personas perfectamente. Y es una delicia absoluta estar aquí adentro con esta hermosa vista de Hawái a tu alrededor. Aquí del lado derecho hay algunas sillas. Y también puedes girar esta perilla que automáticamente enciende la chimenea al aire libre y tiene algunos asientos de madera alrededor. Esto hace que el espacio sea muy acogedor. Puedes sentarte aquí por las tardes junto al fuego o en el jacuzzi y dejar el fuego encendido. Te sentirás muy bien aquí. Toda la madera que rodea este patio también es hermosa. Hace que se sienta más como una cabaña. Y eso, sumando al fuego, hace que todo sea acogedor. Como decía el libro de visitas, el paisaje es hermoso. Me encantan los cimientos alrededor. Realmente se mezclan con la casa. Son oscuros y todo queda muy bien. Como dije, está a algunos kilómetros de distancia del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Así que puedes ir allí, ver lo que tiene para ofrecer y visitar un parque nacional en Hawái. También hay playas de arena negra aquí cerca. Nada puede salir mal quedándote aquí. Así que gracias Jeff por permitirme quedarme aquí y mostrar tu hermosa pieza de arquitectura justo aquí. Si quieres reservar este lugar y venir a conocerlo, el enlace está abajo. También puedes comprar productos de homies. Amigos, nos vemos la próxima semana con otro video.